Hemos notado con los amigos en el trabajo que mucha gente digamos heterosexual opta por no casarse en el salón en el que me tocó estudiar. Todos mis compañeros eran heterosexuales excepto yo y una compañera y casualmente desde el salón nos hemos casado la compañera y yo. Hicimos como dice Isaac por nosotros y pues justo no para reafirmar como que todos tenemos el derecho a ser felices. Aquel entonces pues era legal aquí y allá no, pero había casos que a través de amparos y con ejercicios a través de la Suprema Corte se podía lograr. Lo que dijimos es que tiene que ser en Mérida, tiene que ser donde están todos sus amigos, donde están nuestras familias, tenemos que ahorrar y hacerlo bonito, grande. Y fuimos muy rebeldes y queríamos darle igual como este sentido romántico de luchar contra el Estado, porque también pensamos que en la medida en la que haya más casos en algún momento pudiera ser más fácil. No fue difícil el proceso legal, pero fue incómodo, incómodo, tardado. Primero nosotros hicimos una solicitud al registro civil en Yucatán, pues diciendo que nos queríamos casar. Esta solicitud la hicimos por escrito, entonces el rechazo es esta respuesta del registro civil, en la cual te indican que el código civil de Yucatán no permite la unión entre parejas del mismo sexo. Ya una vez teniendo esa respuesta por escrito, nosotros fuimos con el abogado que nos ayudó en este proceso y él fue quien redactó la solicitud. Literal es acusar al registro civil de Yucatán con la Suprema Corte de que me está discriminando en mi derecho, de que soy igual. La Suprema Corte emite una respuesta para el Estado de Yucatán, en el cual le dice Oye Yucatán, esto que estás haciendo es anticonstitucional. Los únicos motivos que encuentro para que no se haga son motivos religiosos. Nadie creo que ha podido dar un racional de por qué limitar los derechos. Me da mucha risa que las últimas marchas, de hecho en Yucatán hubo una marcha hace poco donde el lema era algo, abrazando a México y a las libertades y era una marcha por familia en contra del matrimonio igualitario. Entonces, ¿de qué libertades estás hablando? O sea, tu libertad de poder decidir sobre los derechos de los demás, entonces no tiene sentido. Finalmente lo que estamos pidiendo es que se legalice, o sea, que acepten y que nos quiten estas pequeñas pasos adicionales que nos impiden a todos llegar a los mismos derechos en el mismo camino. O sea, es un llamado a respetar el derecho de todos, de ser quien eres y de que puedes ser feliz con quien tú elijas.